fácil es olvidar y difícil recordar número uno solo para miembros de la orden y de la gran fraternidad universal en general entre la valiosa documentación almacenada en archivos personales revisando comunicados cartas orientaciones las circulares del maestre entre otros se me vino la idea si me pongo a sacar textualmente oa escanear todo este material y enviarlo poco a poco quién sabe en qué manos caerán y recuerdo lo que me dijo el maestro luis murguía en una de sus cartas hermano carlos cuide mucho el material en su poder es para la historia y publiqué los con la mayor prudencia posible aunque soy bastante osado tampoco soy irresponsable y me parece que sé hacer en este sentido bien las cosas inclusive algunos escritos que han provocado revuelcos entre los más susceptibles y fanáticos miembros que siempre se colan con sus falsas morales religiosas conceptos piscianos que dejan mucho que desear yo sigo adelante atravesando tormentas de ignorancia en todas partes por donde voy pongo el dedo y sale pus que lastima a donde estamos llevando la obra del maestre y si nadie hace nada por enderezar esto pues ya me metí en la olla y a cocinarme con los demás se ha dicho una vez recibí una carta que ya la he enviado a todos los hermanos listas del maestre y del hermano mayor en las páginas de facebook y en la web de la voz del león me refiero del venerables a tarajat josé marselli en donde entre otras cosas dice muy claro un director de escuelas jamás debe coaccionar a sus alumnos yo indicaría una institución crística que pretende unir al ser humano jamás debe usar la intimidación las amenazas ni nada que se le parezca para que uno u otro miembro sea del grado que sea obedezca a la fuerza y a veces en contra de su voluntad a los diversos organismos iniciáticos y administrativos de la jefe y la soa ya nuestro venerables a tarajat domingo días porta lo venía indicando hace muchos años atrás a la hermandad de la orden por lo que transcribo los siguientes muy certeros párrafos tomados del rector al número 1 10 grados de la balanza año 15 del acuario 3 de octubre de 1987 en primer lugar les pido comunicar de inmediato al rector cualquier acto o amenaza de expulsión suspensión retiro de cargos no concesión de grados u otras represalias a miembros de la soa y de la jefe por el hecho de pertenecer a maíz lojes blancas caris etnias o razas determinadas religiones sectas grupos esotéricos etcétera ese hecho es un derecho humano inviolable e implícito con el nombre mismo de gran fraternidad universal está reconocido en sus estatutos universales así como en los reglamentos de la orden la jefe por ser universal no puede ser excluyente sino incluyente no está contra nadie sino a favor de todos por lo tanto animistas politeístas budistas sintoístas samanistas marxistas mayas incas amazónicos lacandones misquitos musulmanes etcétera tienen cabida en sus filas y no solamente monoteístas mecanicistas y católicos incluso muchos sabemos de jerarcas y miembros de la orden que van a ritos católicos hebreos masonicos y otros sin nadie les pide cuentas aunque participen en cultos lunares hasta algunos toman hostias en la creencia que están comiendo al cristo y esta alucinación nadie la condena el sublime hermano mayor llamaba a nuestros santuarios la parte lunar de la jefe y a la cámara secreta la parte solar en el yoga se habla de nadie solar y nadie lunar de un lado lunar y otro solar en el cuerpo y ningún grupo por sectario que sea podrá suprimir esa ley con prohibiciones y amenazas sería lamentable ver a un discípulo solar fanatizado no podrá descolgar jamás la luna del techo celeste ni suprimir la psiquis atacando al psiquismo el muy sublime maestre habla de meta psíquica en los grandes mensajes y pocos al parecer han entendido esa práctica tan conocida en el esoterismo de americua es en la américa ancestral donde aprendemos cómo esas polaridades gemelas pueden hermanarse cultivarse juntas guiarlas para la exaltación equilibrada de la conciencia si aquí en americua encontraremos la pirámide del sol junto a la de la luna es aquí donde no se concibe la separación ni el choque de los polos divinos habla de la concepción del quetzalcóatl gimelos divinos hasta aquí la cita del venerable maestro diez puerta en fin con la venida de los primeros conquistadores ambiciosos y criminales de europa donde la mayoría era gente salvaje sacada de las cárceles ya que los nobles o personas con cierta preparación intelectual no se lanzaban a estas aventuras en el mar tan ignorantes eran comenzando por el mismo cristóbal colón que en viaje a la india con su equipo en tres carabelas en busca del país de la canela se perdieron en el mar hasta llegar a las costas de la isla española hoy santo domingo creyendo haber llegado a su meta cuando nuestros indígenas de americua les atendieron como a cualquier hermano estos se dieron cuenta que no eran salvajes que no tenían armas y poco a poco fueron haciendo lo que ya todos conocemos y no vale repetir una historia mal contada que con el pasar del tiempo y el despertar de nuestras culturas autóctonas guiadas por sus ancianos se han ido verificando los hechos y modificando la misma cuántas cosas inventaron los conquistadores para justificar esta barbarie cuántas cosas entonces estas actitudes de política y poder las hemos heredado de europa y nada sorprende que las mismas actitudes se infiltran dentro de la orden y la gfu nuestro muy venerable hermano mayor josé manuel estrada nos indicaba en múltiples ocasiones que él no quería intelectuales en la orden sino personas que se sepan comportar como iniciados que guarden en sus vidas un perfecto equilibrio ni mucho de lo uno ni mucho de lo otro o sea no ser guardianes de templos ni ratones de bibliotecas repitiendo todo lo que leen sin tomar conciencia de lo que dicen a saber llegan al hogar y le pegan e insultan a su mujer se comportan groseramente o se burlan de los hermanos que no son letrados y que muchas veces en conciencia son mucho más sabios que ellos el irrespeto a la escala de valores etcétera la falta de reconocimiento y desconsideración a los grados superiores ha sido la mística después de la desaparición física del hermano mayor josé manuel estrada sin embargo como siempre quedan unos pocos que van tratando de llevar el mensaje puro y sin fanatismos cuando hay que hablar claro se lo hace y en el idioma que entienden todos no sólo los moralistas y los enfermos de castidad eso es lunar y muy profano aún recuerdo las palabras del maestro estrada muchas veces lo que es incorrecto en el mundo profano es correcto en el plano iniciático y lo que es incorrecto en el plano divino es correcto en el mundo profano por eso es que hay una gran distancia entre el mundo humano y el plano divino en donde todo es amor en equilibrio miran al cristo con qué amor pago con su martirio por liberar del pecado a la humanidad que ya la traía bien pesado y con qué furia y temperamento trató a los fariseos curas de los judíos de raza de víboras y sacó a latigazos a los mercaderes afuera del templo pero de todo esto algunos hermanos y jerarcas dictatoriales quieren imponer a una hermandad toda sus caprichos y fanatismos que han heredado de una moral religiosa que tiene al mundo de cabeza por otro lado el venerable satarajat domingo díaz porta acota en el mismo rectoral pido pues a los grupos que rectifiquen sus errores a todos que reclamen cualquier mal manejo de enseñanzas grados cargos autoridad a fin de frenar a tiempo cualquier deformación de la línea de conducta tradicional en la iniciación nadie puede silenciar les alegando superioridad no teman a tiranuelos les recuerdo que la gran fraternidad universal no es propiamente una organización sino un término genérico que agrupa a todas las organizaciones que trabajan por el bien de la humanidad como enseña nuestro muy sublime maestre un punto final para las parejas que transitan por el sendero no siempre las parejas son afines con los postulados de la jefe y la soa por una sencilla razón porque traemos un lastre de diversos tipos del mundo profano ya sea de fanatismo religioso opresiones de nuestros padres con caracteres pisianos acomodados a un molde establecido por la sociedad o por el que dirán o cualquier excusa por ejemplo que la hermana en el ashram se cambió su ropa frente a miles marido que la otra le guiño el ojo que el idiota de miles marido se metió en calzoncillos al río que tu ayudante en la cocina en el ashram te estaba coqueteando etcétera que otra u otro esto y lo otro la bendita moral por eso tantos enredos que hay en los hogares en general y peor aún cuando uno de ellos no es afín a los postulados del avatar al sexo hay que darle la misma importancia que se le da a la nariz a la boca a las manos los ojos orejas etcétera decía nuestro sublime hermano mayor por eso el hermano mayor nos indicaba que escojamos bien a nuestra pareja para que después no se pongan a llorar o quejarse en fin la vida conyugal es una constante lucha en donde el candidato o la pareja en sí son probados una y mil veces para ver si son capaces de cruzar por el aprisco y vencer al gran dragón de la leyenda o sea a los instintos y llegar a ese dominio sobre sí mismos en el accionar de la vida diaria mis deseos de luz y comprensión para todos un servidor y amigo siempre y a mí y a veces maestro pacs paz gurú carlos santos pues